Vale, vamos a construir el robot, el robot de Minisumo, ¿de acuerdo? Sí. ¿Vale? Y aquí está el robot viejo. El robot viejo lo tenemos aquí, y aquí es el robot viejo, es una versión antigua. Entonces vamos a hacer la versión nueva. ¿Dónde está? Bueno, todo está documentado aquí dentro de la web aprendorduinos.com, en proyectos, es un robot Minisumo versión 2, aquí está la documentación. Aún me he quedado a subir fotos, vídeos, etcétera, pero bueno, de hecho, haré fotos con cómo lo construyamos, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, lo primero, la lista de materiales. Entonces, vamos a poner aquí la lista de materiales que necesitamos. Que ya lo tenemos, ¿vale? Aquí tenemos toda la lista de materiales, luego la vamos montando una a una. ¿De acuerdo? Sí, una. Poco a poco lo vamos montando, ¿de acuerdo? Así que, bueno, es un robot que en total nos lo podemos comprar por 26,8 euros. Vale. Más o menos, yo creo que en media horita lo montaremos. Sí. El robot. ¿Vale? Aquí está el robot. Bueno, ahora lo vamos a enseñar bien, ¿de acuerdo? Ahora lo enseñamos bien cómo va a quedar, pero va a quedar mucho más bonito que este, por supuesto. Sí, más bonito que este. Vale. Y vamos a ver. Bien, pues nada, vamos a empezar a montarlo. Ah, vale. Sí, no, me falta una cosa. Entonces, esta lista de materiales se puede comprar. Aquí está toda la lista de materiales con el chasis hecho impreso en 3D, etcétera. Pero nosotros para el kit, para el Arduino D del UR Maker, aquí he dejado, lo que hemos preparado ha sido este kit, ¿vale? Pues vamos a poner, hemos preparado un kit, el UR Maker ha probado un kit que consiste en esta bolsa con todo este material, más un dojo. Abrimos el dojo. El dojo es donde van a competir los robots en minisumo. Sí, vamos a ver. Aquí se ve. No se vea entero porque es muy grande, ¿vale? Grande. Y mañana haremos que el robot se mueva, bueno, vamos a ver, mañana lo probaremos y haremos. Entonces, bueno, esto hasta mañana, el dojo no lo vamos a usar. ¿Había no? ¿Vale? ¿Hasta mañana? Nos patrocina Papel y Copia. Sí. Vale, así que esto lo guardamos. Y aquí tenemos el kit. Aquí... ¿Qué era? Aquí en la web... Aquí en la web hemos puesto todos, con los eventos, etcétera, ¿vale? Y este es el kit. Así que vamos, bueno, aquí ya lo veis, el kit con el chasis impreso, el dojo, el portapilas, las pilas, el arduino, los motores, las ruedas, el sensor de ultrasonido, los cables, etcétera, etcétera, ¿vale? Así que vamos a abrir el kit. Sí. Por lo tanto, vamos a ver la lista de materiales y vamos a ver que se vea bien. Jorge, enséñame lo que estamos emitiendo. Lo mismo. No, ahora tiene que cambiar porque ya tenemos que ver eso. Perfecto, ¿vale? Ahí tenemos. Se vea aquí el kit. Cinco, ¿eh? Muy bien, pues venga, vamos a ver el kit. A ver cuánto tiempo nos cuesta. A ver cuánto tiempo nos cuesta. Abrimos el kit y lo vemos. ¿Vale? Esta placa es la placa de expansión de arduino, que es la... Se ve bien, Jorge, ¿verdad? Y comprueba que se vea bien todo. Que se vea bien, ¿eh? Vale. Que se vea bien, ¿eh? Muy bien. Si ves que algo me lo dices y tenemos... ¿Te quieres sentar bien o...? No, no estoy bien, ¿eh? ¿Esto es...? Sí, viene. Aquí es donde van a llegar todas las conexiones de todos los cables. Sí. ¿Vale? ¿De acuerdo? Venga. Los motores y las ruedas... Y las ruedas, ¿vale? ¿Y de todos? O sea, acuérdate que esto tiene que quedar como este robot. ¿Vale? Esta es la versión vieja. Sí. ¿Lo ves? Está bien. Vale. Está bien. Vamos a ir construyéndolo. Vamos a ponerlo. Voy con un B. Y lo vamos a dejar ahí. Vale. El otro es... Son las otras ruedas. Las otras ruedas, porque tiene dos ruedas, ¿no? Sí, cuatro. Cuatro. No, tiene dos ruedas este robot. Mira, cuéntalas. A ver. Vamos a verlas. Una, dos. Solo tiene dos, solo necesitan dos ruedas, ¿vale? Esta tiene dos. Ya está. Y las otras tienen dos. Y es un robot de peleas de minisumo. Vale, más. Aquí está el Arduino con el cable para programarlo. Esto es el cerebro, ¿vale? De Robert. El cerebro. Eso es lo que vamos a aprender a programar, ¿vale? Aquí está. Luego lo vamos a poner. Y está el... El chasis. Este es el chasis. Está por aquí. Que son dos piezas. Luego se... ¿Vale? Aquí están las cosas. Venga, vamos a ir sacándolo y luego lo vamos montando, ¿vale? Sí. Más cosas. En portapilas. En portapilas, sí. Y las pilas, aquí están. Y las pilas que ya las he visto. ¿Vale? ¿Esto qué es? Los ojos. Los ojos. Esto es un sensor de ultrasonidos y lo que nos va a permitir es que nuestro robot mire y cuando vea algún otro robot va a ir a por él. Sí. Para echarlo fuera del dojo, ¿vale? Venga, más cosas. Y luego... Ahí ya está. Mira, ya lo tenemos todo. Los cables. Sí, todo. Aquí. Un mini destornillador con los tornillos. ¡Madre mía! Y los cables con los sensores... Sí. De... Estos son los infrarrojos. ¡Wow! Y estos van en el suelo. Sí. Vale. Y estos van en el suelo. Y estos son los que van a vigilar que estamos dentro del dojo y no fuera. Y si nos salimos, salen. ¿De acuerdo? Vale. Bueno. Aquí estamos. Me han dicho todo. Venga, vamos a ir quitando cosas, las sacamos fuera y vamos a empezar. Lo primero, lo vas haciendo tú, Kike, ¿vale? ¿De acuerdo? Vale. Venga. Tienes aquí el chasis. Esta es la base. Vale. Y esto luego es el techo, ¿vale? Vale, el techo. La parte. Que eso lo haremos luego. Ay, se me ha olvidado coger la cinta de doble cara. Luego la hacemos. Bueno, no lo vamos a hacer porque luego lo desmontaremos. Sí. Para el día del concurso, ¿vale? Así que vamos a sacar. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer, Kike? Coge el portapilas. Mira, aquí. ¿Veis? El portapilas. Aquí. Aquí se ve el portapilas. Yo he sacado yo, ¿eh? Vale. Con el cable. El cable. Para conectar al arduino, ¿vale? Así. De hecho, esto va conectado aquí. Míralo. ¿Lo ves? Ahí va. Sí. Eso lo conectaremos luego. Luego lo contaremos. Vale, pues venga. Ponle las pilas. Vamos a ir poniendo las pilas. Toma, Kike. ¿Sabes cómo van las polaridades? Vale, pues no. Aquí están pilas pilas. Hay que meterlas aquí, en el portapilas. A ver. Este. No. El muelle siempre aquí. Vale. En la parte. ¿Lo ves? Voy a poner yo uno. El muelle siempre en la parte de atrás. ¿Vale? ¿Ves que pone positivo o negativo? ¿Vale? El negativo. A ver. Bueno, así. Ahí, exactamente. ¿Se ve bien, ¿no, Jorge? Sí. ¿Jorge, se ve bien? Nadie ha respondido a lo... No pasa nada. No sé si se oye. Que no, que... Yo creo que se oye bien, ¿eh? ¿Se oye bien? Sí. Yo creo que se oye bien. Pregúntale si que respondan. Puedes poner tú. Pónlo tú en el chat. Vale. Vale. Venga. Ponemos la otra parte. ¿La otra? ¿La otra parte? Y lo ponemos aquí. No pongas faltas de ortografía, ¿por qué, eh? Por aquí, por aquí. Venga. Y el otro. Y el otro. Venga. No, al revés. Acuérdate que esta parte, la de menos, va en el muelle. ¿Vale? Venga. Venga, ahí lo pones. Es que no puedo. No puedes. Esto... Cuídame. ¿Cuántos años tienes? Eh, pues seis. Bueno, seis es justo. Pueden participar niños de hasta seis años. ¿Vale? Entonces, ¿cómo lo vamos a colocar? Mira, lo vamos a colocar aquí para que se vea bien siempre así. Y el cable nos lo vamos a llevar por aquí atrás. ¿Ves? Yo creo que es la mejor forma para luego... Para que luego se vaya por aquí. Para que luego lo pongamos aquí. Luego esto lo vamos a cerrar. Y esto podamos sacarlo fácilmente por... A ver, esto va a ir aquí. Por ahí. Por ahí. ¿Has visto? Sí. Vale. Vale, gracias. Secretario. Vale. Pero esto lo vamos a dejar fuera. Muy bien. Todavía dejamos fuera. Ya han respondido. Ya han respondido. ¿Qué dicen? Sí, se oye perfecto. Muchas gracias. ¿Qué has dicho? Que se oye bien. Sí. Vale. Muy bien. Venga, a ver, siguiente. ¿Qué vamos a hacer? Pues no lo sé. Bueno, pues vamos a empezar a poner los sensores que van al suelo. Los sensores de infrarrojos, que son estos pequeñitos. Sí, que tienen que ir por aquí. Los cables los vamos a dejar para luego. Para luego. Para luego. Para luego lo vamos a dejar. La parte de la conexión la vamos a hacer para luego. Primero vamos a montar. Entonces tenemos tres. Uy, me falta uno. Tenemos cuántos. Sí. Estos cables déjalos. Mira, los cables luego los dejamos aparte. ¿Vale? Se me ha enredado esto por aquí. A ver, ¿cómo se me ha enredado esto? ¿Cómo se me ha enredado? Se me ha enredado. Se me ha enredado, ya está. A ver, entonces, vamos a verlo. Quique, ¿cuántos sensores de infrarrojos? Tres. ¿Y qué es lo que hacen? Miran al suelo y detectan si es blanco o negro. Y así cuando, ya has visto que es negro el dojo, ¿vale? Sí. Venga, pues los vamos a colocar. ¿Tú dónde crees que van colocados? ¿Ves algún sitio? Oye, 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 se me ha caído. Se me ha caído. Van, mira, hay unas, aquí hay unos, mira, aquí hay, efectivamente, aquí hay un justo, un agujero, vale, pero, no, pero hay que tener una cosa en cuenta. Mira. Sí. Ahí va, se ha quedado aquí. Uy, se ha quedado enganchado. Uy, ¿cómo lo sacamos ahí? Vale. Mira, ahí tenemos dos cuyos los pines están doblados hacia arriba, ¿los ves? Y este de aquí, mira, ahí tenemos dos, y uno que está doblado así, en 90 grados, a ver, si hay que se vea bien, ¿vale? Así. Entonces, los pines, los que van con los pines arriba, estos, los vamos a poner aquí, en los sensores de adelante, ¿vale? ¿Y dónde vale? Ah, vale, iba. No, esto, esto son, esto es lo que, esto es lo que miro, estos son como ojos, ¿vale? Ahí va, muy bien, ahí, perfecto, este lo vamos a poner. ¿Y dónde vale aquí? ¿Y el de abajo va a ir aquí? Y el que lleva los pines, vamos a ver, que encaje bien. Mira, lo vemos aquí, mira, ¿lo ves? Aquí tiene, ahí ves, ¿cómo? Ahí, ahí ves. Y luego déjame, por favor. Venga. Sí. Y este, ahí, ¿vale? Y este es el que va colocado aquí, con los cables así. Acuérdate que esto vamos a ir. Vale. Bueno, pues ya lo tenemos, ya tenemos. ¿Qué es lo siguiente? Las ruedas. Las ruedas. Venga, saca, venga, saca tú las ruedas, tú sacas una y yo detrás, venga. ¡Ostras! No, mira, abre las bolsitas y dentro está la rueda con el neumático. El neumático es imposible. Cuidado que hay un tornillo pequeño con la rueda. Aquí hay un tornillo. Y a mí, como se me ha quedado echando... A ver, lo vamos a dejar, vamos a... ¿Puedes? Ahora, ¿sí puedo? Sí, 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 sí. ¡Ostras! ¿Qué se ha quedado? ¡Ah! ¡Ah! Muy bien. Por favor. El tornillito, sí, está, sí, está. Cuidado, el tornillo lo dejamos aparte, porque este tornillo es el que nos va a permitir... ¡Ah! Es que no puedo. No puedes. Porque es como hay una grapa. ¡Ah, claro! Grapa. Venga, dame... Espera, ese tornillo lo cojo yo. Venga. Tornillo, tornillo. Venga, al tornillo. Venga, y ahora saca el motor. El motor es un servo de rotación continua. No, el motor es este. Ah, el motor. Este es el motor. Uno. ¿Lo veis? Y el otro motor. Vale. Entonces, vamos a hacer... Venga. Ahí, que me estoy... Venga, lo primero, vamos a ponerle el neumático a la rueda. ¿Lo ponemos? Venga, ponlo tú ahí. Yo lo traigo. El neumático es importante, porque el neumático lo que nos va a permitir es que se agarre bien y tenga tracción y no patine el robot. Además, esta rueda está muy bien, porque la rueda es blandita. Sí, es que es la rueda... A ver, ¿tú puedes o no puedes? No, yo no puedo. Venga. Vale, te lo has visto. ¿Las ruedas son blanditas o duras? Blanditas. Ah, porque lo que tiene que hacer es... Tener tracción. Vale. Y ahora tenemos las ruedas. Y ahora lo que vamos a hacer es... Sí, ¿cómo vamos a hacer las ruedas? Mira, y ahora lo que vamos a hacer es... Lo que vamos a hacer es... Vamos a poner... En el agujero grande tiene... Aquí tiene dos agujeritos. ¿Lo ves la rueda? Sí, sí, sí. Y otros... Pues aquí tiene cinco. Entonces en el del medio lo vamos a poner sin apretar demasiado. Y el otro tiene... Y el otro... Este tiene tres y el otro tiene cinco. Claro. Entonces en la parte de cinco, en el medio... Y así ya tenemos la rueda dentro del motor. Venga, ponlo. A ver, ¿dónde? Sin apretar demasiado. Ahí. A ver, creo que se te vea, ¿eh? No, que es que no sé. Sí, inténtalo, inténtalo tú, Kike. Sí, hombre, sí. Que no pasa nada. A ver, tú pides más de la cámara, Kike. Hasta que la cámara. Vale. Sin apretar mucho, no. No hace falta apretar mucho. Vale. Porque si no... Para... No hace falta apretar mucho, ¿vale? Aunque estos son... Vale. ¿Y qué nos queda? Pues nos queda apretar con nuestro súper destornillador. ¿Dónde está el destornillador? Ahí tenemos un destornillador. Vale. ¿Vale? Aquí lo tenemos. Es súper pequeñazo. Súper pequeñazo. Súper pequeñazo. Nunca... ¿Tú habías visto un destornillador tan pequeño en tu vida? No. Esto es común... Este es el pequeño. Bueno, pues nada, sí. Más pequeño que el mundo. Simplemente, ahora lo que vamos a hacer es... Mira, bueno, vamos a ver... En la página web, veis, ya hemos puesto los sensores de infrarrojos, ¿vale? Ahí están. Además, yo aquí, en la web, lo veis arriba a la izquierda, los pines del sensor deben estar a 90 grados para ajustar el chasis del robot en dos de ellos. Solo los que van en la parte delantera del robot, ¿vale? Como veis, estos son los dos delanteros, los que van en la parte delantera del robot, son los pines que van hacia arriba, porque si estuvieran doblados 90 grados, pegarían con la rueda. Y así es más fácil llevar los cables. Bueno, esos son los sonidos luego. Y ahora estamos poniendo las ruedas que están aquí. Estas son las ruedas, el kit de ruedas, que lo venden junto. Y además aquí, en este enlace, vienen ya un kit de dos ruedas, así que, pues vamos a poner esas ruedas. Se ve bien la página web, ¿no, Jorge? Claro. Se ve, digo, lo que hacéis vosotros, se ve un poco después. A ver, claro, porque llevas retrasado. Vale, Kike, mira. Claro. A ver, mira. Vale. ¿Has visto? Qué fácil. Sí. No hay que apretar mucho, ¿eh? Vale, vale. Mira, espera, hago yo esto y luego hacéis tú el otro. Vale. No hace falta... Es que es un poco difícil. Sí, es verdad, es difícil. Pues me lo dejas a mí que... Venga, a ver. Vamos a ver cómo haces. Mira, y entonces ya gira bien. Mira, yo te lo sujeto y tú lo apretas. Lo pones ahí, entornillador. ¡Ahí va! Que se me ha caído. Ponemos el destornillador. A ver, espera. Espera, ayúdame. Venga. Ahí, muy bien. ¡Ay! Se me cae, se me cae. Venga, inténtalo otra vez. Se me cae. Bueno, hay que hacer fuerza ahora, ¿eh? Juli, ¿es muy difícil, eh? Sí, porque es muy pequeñito. Vale. Pero luego... A ver, uf. Es que además aquí va más duro. Esperamos a ver si lo ponemos bien. No, yo creo que uno, como ya lo he apretado la primera vez, siempre le cuesta mucho. Porque ya lo he montado y desmontado un par de veces. A ver, lo voy a intentar aquí para hacer más fuerza. A ver, ¿te gusta? Pero enséñalo en la cámara para que se vea. Enséñame lo mejor que hay que hacer. No, un poquito más. Así, así. Así que hay que ir. Ahí, muy bien. Vale. A ver, nada, luego... Este era más fácil porque lo hemos apretado, pero no hace falta apretar mucho tampoco, ¿eh? Y el otro, mira. Vale. Muy bien, venga. Y ahora las ruedas, ¿dónde van? ¿Tú cómo crees que van estas ruedas? Ah, pues van aquí. Ah, claro. Van aquí. ¿O cómo las ponemos? Pues mira, es muy fácil. Ya están preparados para ponerlos en ese... Igual al principio es un poco duro, pero ya tiene ese hueco preparado para... Y hace que... Ah, entran súper bien. Vale, vale. A ver. Uno... Venga, a ver tú qué tal. Yo no veo yo. Venga, tú ponlo. Yo no veo, ¿eh? A ver, empieza a ver muchos cables aquí, ¿eh, Jorge? ¿Digo, Quique? Sí. Muy bien, ¿vale? Y yo pongo bien. Y hay que ir hasta el fondo. A ver. No, 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 pero mejor aquí. Apretalo de aquí. Ahí. Ahí. Uy, va, qué bien. Eh, se entró perfecto. Cuidado, ahora voy a apretar. Ahí está. Ay, mira, ¿y ahora qué? Vale. A ver, espera. Vamos a ver. A ver, la rueda, espera un poquito porque la rueda a veces no va totalmente recta y hay que apretar un poco el tornillo. Vale, a veces la rueda, si veis, no sé si se ve, tiene que ir perfectamente recta porque aquí... Vale, por eso está el tornillo. Si este tornillo es demasiado grande, igual... Vamos a ver. Ay. Hay que apretar bien el tornillo. Para que no se mueva la rueda y en este, igual. De todas formas, luego, cuando mañana le demos vueltas, lo giremos. Vamos a ver. Ya es como lo programemos. Lo programemos. Sí, lo programemos. Gracias, Jorge, por las correcciones. Ya no se mueve tanto. Ya no se mueve, casi. Tiene que no tenga mucha holgura. Tiene un poquito de holgura, pero bueno, es normal. Es normal, claro. La holgura, ¿no? Vale, pues mira, ya lo tenemos, ¿eh? Fíjate. Entonces. Tenemos. ¿Has visto? Venga, pues ya. Estos cables... Bueno, estos... Se me ha caído algo... Es que se caen las cosas, ¿vale? ¿Porque se ha nada? Bueno, ya ves... Y veis... A ver... Es que luego... Solo puede ir desde atrás. No, mira, va hacia adelante, hacia atrás, mira. Pero va duro porque luego el motor, cuando le pongamos las pilas, empezará a flipar. Vale, vale. Es que fíjate. Así. Se ve bien. Es que el video queda es el revés. Es que es muy difícil. No, que nunca no te preocupes. Es que esto... Vale, entonces los cables luego... Cuando lo tomamos, ya lo veo. Luego los vamos a subir, ¿vale? Entonces ya tenemos estos cables. Yo creo que estos cables es lo mejor. Vamos a ver cómo va a quedar. Estos cables se pueden sacar... Yo creo que lo mejor es que salgan por aquí fuera. Ahí, ¿ves? Y luego... Ahora ponemos el sensor, ¿vale? Ahí lo ves. Aquí veis el sensor. El sensor de ultrasonidos. Sí. Que son los ojos, ¿verdad? Son los ojos. Venga, pues vamos a poner los ojos... Venga, aquí, a ver cómo ponemos los ojos. A ver, si los tenemos que poner como la pelada... Venga, lo pones tú primero. Entonces... A ver. Ahí, muy bien. Ahí se ve. Y luego aquí. Ponemos las pilas. Ahí está. Ahí, ¿veis? Qué rápido, ¿eh? Lo estamos poniendo. Y ya ves que ahora vamos a poner... Vale, entonces ya lo tenemos todo preparado. Ya lo tenemos. Ahí, esto lo dejamos aquí. Ya lo tenemos. Y llevamos nada. Llevamos muy poco tiempo montando este robot. Llevamos 21 minutos. Ya, pero montándolo mucho menos. Entonces, ya ves que ya tenemos aquí el sensor de ultrasonidos que va aquí. Se ve. O sea, no hace falta tampoco muchas instrucciones. Y lo que vamos a hacer es... ¿Qué más vamos a hacer? Vamos a poner el pitido, el zumbador. Aquí está. Eso es. ¿Lo ves? ¿Tú dónde crees que irá eso? Aquí. Perfecto. ¡Ostras! ¿Has visto? ¡Qué guay! ¡Espera, espera! ¿Dónde se pone? Mira, se mete primero. No, no, mira. Se mete el cabecito por aquí. ¡Ah, bueno! Venga, dale tú. Venga. Siempre, despacio, para no romper nada. Ahí. Y ahora lo apretamos un poquito que entre. Y ya, a ver, ahí estás. Un poquito. Ahí, ¿veis? Un segundo. Mola, ¿eh? Es como un rebote. Y luego haremos una pelea entre el viejo y el nuevo, ¿no? Sí, vamos a hacer una pelea. Claro, yo hago en el nuevo. No, no, no se sabe. Es más joven. Estaba bien pensado eso. Pero bueno, a ver, es un robot. Bueno. Es un robot. ¿Qué más nos falta? Vale. Y antes de cerrarlo, vale, porque ya lo tenemos todo hecho. Esto es la parte del cerebro y de las conexiones. El cerebro y todo. Eso lo hacemos luego. Luego lo vamos a hacer. Mira, pero antes de cerrar, vamos a poner un cable. Un cable. En este sensor. No, todavía no. No, eso luego al final. ¡Ay! Que te van a picar. Vamos a poner en el sensor de infrarrojos, porque luego, una vez que cerramos la tapa, ya no vamos a poder volver a acceder, vamos a poner el este de aquí. A ver, ¿qué vas a poner? A ver. Este. ¿Dónde? Aquí. Aquí no veo nada. No, no, claro que no veo nada. Espera, lo voy a sacar y lo vamos a poner, ¿vale? Gracias. Vamos a ver. Ahí estás. Mira, hay que ponerlo. Vale, espera, ¿dónde? Venga, ponlo, pero tiene cuidado porque hay que estar en las posiciones. ¿Dónde? Yo te lo digo, mira. ¡Ah, vale, vale, vale! A ver, el amarillo. ¡Ay, espera, que no! ¡Acrícate un poco más a la cámara, por favor! Para que lo veas. Kike, acércate más a la cámara. Vale. Ahí. Espera, que vamos a ver, lo tengo aquí en el esquema de cableado, lo voy a poner aquí en la página web. Aquí. Te pongo en grande porque se va mejor. Venga, de acuerdo, tienes razón. Ahora, ya va, ahora, después ya lo... Ya se ve en grande, ¿no? No, un momento. No, no se ve en grande. No se ve en grande, bueno, no pasa nada. Bueno, yo creo que la gente lo ve, ¿verdad? Sí, se ve en pequeñito, pero bueno. Pero se ve perfectamente. No, no sé. Y se hace lo perfecto. Vale, entonces, hay que coger... Voy a hacer un zoom aquí, súper grande. El sensor de infrarrojos trasero, es este de aquí, que son los... Es el cable que es amarillo, azul y verde. ¿Ese es el amarillo, azul y verde, Kike? Mira el cable. No, 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 este cable, míralo. ¿Qué colores tienen estos cables? Mira, aquí ves. Vale. Entonces, el amarillo, azul y verde... Este creo que está... Vamos a ver, amarillo... Creo que va a ver... No, está bien. Mira, ahí lo tienes. Amarillo, azul y verde. El amarillo va al VCC... El... ¿Ves? Así va. Así, ya está. Para que lo vean. A ver, que lo veis bien. A ver, ahí. Amarillo, azul y verde. ¿De acuerdo? Tal y como está en el esquema que hay. Aquí lo... ¿De acuerdo? Para llegar al esquema, simplemente, en la página principal, ya sabéis, en aprendedorduino.com, proyectos, robot minisumo y luego en conexionado del robot. Que eso luego lo repasaremos. Esto lo voy a dejar aquí. Voy a dejar aquí. Voy a dejar aquí el conexionado del robot. Aquí está, en grande. Vale. Mira, Kike. Entonces, ya está preparado amarillo, azul y verde. ¿Vale? Que es tal y como está. Amarillo es VCC. Azul GND. Y la señal, la que indica, en verde. ¿Vale? Y lo ponemos, ¿de acuerdo? A ver que se vea bien. Lo ponemos, que se vea bien. Lo ponemos ahora aquí. Está muy bien. Y ahora ya es momento de cerrar. A ver, a ver. Ya vamos. A ver. Venga, a ver. ¿Y cómo cerramos? ¿Cómo cerramos? Hay que cerrarlo con esto. ¡Ojo! Con todos los cables que hay. Madre mía. A ver, cuidado. Que no peguen los cables en la rueda. Vamos a ver. Pues que lo están eliminando. Ahí está. Lo están eliminando. Vale. Entonces, para cerrarlo, tenemos unos tornillos y unas tuercas. Si los encuentro, que no sé dónde están. Están en las bolsas, papá. Sí, ya lo sé, pero no la veo. ¿En el ruedo? No. Aquí. Con las bridas. ¡Ay! En la bolsa con las bridas. A ver. Sácalas. Vamos a ver. Uy, se me escapa. ¿Por qué? Aquí tenemos cuatro huecos para poner las tuercas. Si saca esas bridas, saca las bridas. Estas bridas las dejamos para el final. ¿De acuerdo? Las bridas las dejamos ahí. Para el final. Y, eh... Se ha caído. Pero no sé. Uy, ya se ha caído una. ¡Ay, que no! Yo la recojo. No, que no me he visto. No pasa nada. Ya está. Vale, Kike. Estas tuercas, ¿ves dónde ponerlas dentro del chasis del robot? No. Mira, mira, mira. Mira unos agujeros hexagonales. Ay, sí, por aquí. Venga, ponlas. A ver. Pon las tuercas. ¿Esto? No, 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 no. La tuerca. Eso es el tornillo. Esto es la tuerca. ¿Ves que me caja ahí? Venga, a ver. ¿No puedo? Vale. ¡Ah! Esto es difícil, ¿eh? Uy, aquí... Aquí hay otro, ¿eh? Aquí no encaja bien, pero no pasa nada. Aquí tampoco pasa nada. Ahí no encaja. ¡Pasa nada! Bueno, para la gente que lo está viendo, no vais a probar porque, bueno, la que también... No encajan, no encajan las tuercas. ¡No! Esto no lo había probado yo antes. ¡No encajan! Bueno, no pasa nada. ¿Por qué? Da igual. No pasa nada. No pasa nada. Bueno, hay solución para todo. Por supuesto, hay solución para todo. Hay solución para todo y para toda. Bueno, entonces, mira, vamos a poner, mira, Quique, vamos a poner ya el chasis junto con el chumbador. Ya está puesto. Es el techo, ¿verdad? El techo, sí. Es la parte superior del chasis. A ver si quiere entrar. Un segundo. Ahí está. Además, encaja perfectamente. Es como encaja. Los cables nos aseguramos que pasen por aquí, ¿vale? Mira. Por aquí, ¿vale? Por el agujero trasero. Ahí sí. Vamos a ver. Ahí está. Vamos a ver. Un segundo. Déjame que voy a ponerme aquí delante de la cámara. ¿Pero vale? Y así lo veo yo. ¿Pero vale? Esta es una parte delicada. Y no me pongo en la otra. Te pones ahí tú. Vale. Bien. A ver. Han entrado todos. Tenemos los cables. Aquí. Vale. Voy a poner la cámara recta. Aquí entra esto. Perfecto. Y por aquí van a salir varios cables. Por aquí atrás. Podrían salir por el lateral también. Estoy mirando. Vamos a hacer que salgan por atrás y los llevamos todos juntos luego con las habilidades. Mejor. Venga. Pues vamos a ir cerrando con cuidado. Vamos a ir cerrando. Vale. Tiene que bajar hasta abajo. No sé por qué no baja hasta abajo. Hasta ahora había sido todo fácil, pero ahora... Difícil. Ahora es difícil. No, ya está. ¿Ves? Ya ha bajado hasta abajo. ¡Guau! ¡Qué chulada! Qué raro que era el techo. Ah, no. Sí. Ah, pero espera porque me está dando los cables aquí. Vale. A ver. Aquí. Aquí. Ya está. Qué dividida. Vale. Vamos a ver los cables, cómo lo hago para que se vean bien. Oye, ¿cuándo se habéis cambiado de sitio? Hace un ratito nos hemos cambiado. Pues me acabo de enterar. Bueno, pues aquí hay un ratito que no me vais a ver un poco. Aquí está mi padre y luego estoy yo aquí. Vale. Venga. Ahí está. Ahí está. Y ahí está. Vale. Entonces, ha encajado. Vamos a ver que no pille nada. Lo vuelvo a revisar. Ahora es que tampoco lo veo muy bien. Tengo la cámara aquí. Bien. Si ya pasó el tornillo, no llega. Ahora, estos tornillos son pequeños. Vale. No pasa nada. Luego, si no, además, no sé por qué no me cierra bien. Vamos a hacer una prueba más. A ver, aquí. Lo desmonto otra vez. Y voy a pasar bien los cables. Estos cables por aquí. Vamos a hacer bien. Vamos a hacer. Rueda izquierda lo paso por aquí. Así. Rueda derecha. Vamos a ver. Rueda derecha. Lo paso por aquí. Así. Vale. ¿Veis? Por aquí, por estos huecos. Voy a pasar también la alimentación por aquí abajo. Y esto por aquí. Venga. Ahora ya mucho mejor. ¿Ves? Ahora ya debería... Voy a dejar el sitio. Ya está. Voy a dejar el sitio. No, pero ahora sí que va a encajar bien. ¿Veis? Hay que llevar bien los cables por acá. Pues que estábamos llevando los cables por arriba y estaban molestando. Oye, ¿y dónde me vamos a dejar sentar? Y estaban... Vamos, ya está. Pues mira, así la gente lo sabe. Claro, pues para eso lo hacemos el vídeo, ¿no? Para hacerlo. Vale. Ya ha encajado perfectamente aquí. Aquí no encaja... Bien. Encaja un poquito. No, pero porque está subiéndolo... Estoy viendo... Ah, pero bueno, espera. Vamos a ver. Vamos a ver qué punto lo agarramos. Ay, 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 ay. Voy a quitar los tornillos, que no quiero que se caigan. Estos tornillos son pequeños. Luego habrá que buscar un poquito más grandes. Pero eso luego lo hacemos, ¿no? Ahí. Cable por abajo. Bueno. Bueno, esto... Esto no lo puede hacer el niño, ¿no? Sí, eso lo puede hacer el niño. Sí. Entonces soy yo el que soy torpe, ¿no? ¡Ah! No, es tú no es que cualquier no puede tener. Hasta dicho tú lo puedes tener. No, pero ya está. Pero ya está. ¿Veis? No, ya pasan bien los cables. Así que ya lo tenemos. ¿Habéis visto? ¿Vale? Sí, ¿por qué no me habéis dejado montar? Vale. Venga, sí, te dejo. Venga, vamos. Vamos aquí. Venga. Ahí ya. Adelante, pasa. Muy bien. ¿Estamos...? Venga, pues ahora que nos... ¿Esto es para el final? Claro, eso es el final. Nos queda el cerebro. Un arduino nano. ¡Ahora mío! Ahí ves. Esto es el cerebro. Y esto es lo que vamos a programar. ¡Guau! Aquí tiene pinchazos. Vale, tiene pinchazos, ¿eh? Y hay que colocarlo encima de la placa donde vamos a hacer las conexiones. Sí. Debo que la demás. Venga. Pues, Quique, hay dos posiciones. Espera, voy a guardar esto para que no se nos... ¿Y qué es la placa de arriba? Es la placa que nos permite conectar los diferentes cables a los puertos, a los pines donde tú le das las instrucciones. Ah, vale. Vale. Entonces, ¿cómo...? Yo me refiero... Mito, perdón. ¿Perdón? ¿Perdón? Yo me refiero... A ver, está, está. ¿Perdón? Me refiero a esta placa, esta placa. Esta placa lo que hace es... Estos pines que hay ahí... No, esto no. Esto no. Esto. Esto, sí. Sí, eso. Escucha, lo que hace es... Estos pines que tú ves aquí, me los expande aquí para poder luego conectar este tipo de cables. Entonces, eso... Se llama placa de expansión. Esto va con... Con los diferentes. Esto y con esto. Ahora lo vamos a ver. Mira, esta la vamos a poner. Lo voy a poner. Venga, va. Así, siempre va. A ver, espera, un segundo. Ay, que no me deja. Vamos a comprobar cómo va. Un segundo, a ver si está bien. De 12, de 13, sí. Siempre va el puerto USB aquí. Venga, ponlo aquí tú. Pero que se vea... No, ponlo aquí. Ponlo así. Ahí. Si va duro, no apretes mucho. Ya lo apreté yo. Muy bien, muy bien. Ahí, ahí. Aquí va un poco duro. Va con los pinchitos. No sé cómo está. Sí. Ahí está. Con pinchos. Ahí. Ahí está. ¿Lo ves? ¿Lo veis? Vale. Y esta placa luego va aquí encima, así. Sí, para... Vale. Y luego esto, pues, se puede pegar aquí. No lo vamos a pegar, pero se puede pegar. O con cinta de doble cara, o con una... O con plástico... O sea, perdón, con pegamento termofusible. ¿Con celo? ¿Con celo? ¿Ya puede andar? Sí. Oye, déjame. Oye, déjame. Es que no puede. Muy bien. Bueno, pues, ya lo tenemos montado, el robot. Ya. No apretéis... Es importante, no apretad mucho. Sí. ¿Y las cuerdas? ¿Los cables? Sí, los cables. Ahora vamos a hacerlo. Eso es lo que nos queda. Y entonces... Así ya quedará. Esto luego se pega, ¿vale? Esto luego se pega. Pero ahora nos queda conectar todos los elementos de... Mira, y esto que veis aquí, este esquema de conexión, ahí que se ve. ¿Se ve bien, Jorge? Sí, sí, sí. Ahí se ve. Una pregunta. Para la gente que no lo sepa o se pregunte, ¿esto para qué es? Esto es el puerto para programar. Esto se conecta al USB del ordenador, ¿vale? Y con esto se programa el Arduino, el cerebro. Vale. Eso lo haremos mañana. ¿Esto lo hacemos mañana? ¿Y esto? Y esos son los cables para unir todos los elementos. Es decir... A ver. A ver. Kiki, déjame que lo voy a poner yo. Ahora sigues tocando de esto. Ah, sí, sí. Vosotros preguntad, que seguro que las dos que tenéis las tiene mucho más gente. Sí, a ver, entonces... Casi voy a entrar. Mira, esto... Mira, me pongo yo. No, aquí. Aquí que se encarga y yo me pongo contigo. Venga, vale. Ahora la parte de conexionado. Esta es la parte más... Más para mayores. Entonces lo que ahora hay que hacer es conectar cada una de las ruedas. Sí. A ver, el motor, los motores, para que se mueva, tiene que dar la instrucción el motor. Digo, ¿esto es el cerebro? Esto es el cerebro. Y el cerebro lo que me puede permitir aquí es estos pines de expansión con los que le va a dar las órdenes. Es como si fueran... Y los pinchos van con esto, ¿verdad? Sí, no son pinchos, son cables. Cables, pinos. No, y estos pinchos son... Estos pinchos, sí, claro, son... Y estos pinchos van con los cables. Y estos pinchos... Esto es, digamos, que es como si fuera el cerebro y esto son las neuronas por donde pasa la electricidad con el de las órdenes. Vale. Y esto también es lo mismo. Lo mismo. Vea, entonces, este es el cable de la... Esto, sí. Este es el de la rueda izquierda, que es esta de aquí. Vale. Rueda izquierda. ¿Entendido? Vale, mirándolo así, como si estuvieran viendo al frente. Esta es la rueda izquierda. ¿Dónde está? Esta es la rueda izquierda. Mira a ver en el cable a qué puerto va. ¿Qué? En ese esquema, no, no hace falta que lo tome. A ver, mira. ¿Rueda izquierda dónde va? ¿A qué puerto va? Jolines, que hicimos... A ver. ¿Rueda izquierda? ¿Este? Sí. ¿Qué pone? ¿Puerto? Puerto 10. Puerto 10. Este, que es la rueda izquierda, va al puerto 10. Y, ojo, hay dos posiciones. Entonces, siempre en naranja... ¿Y cómo sabes cuál es el puerto 10? Mira, ahí está. ¿Lo ves? No, pero digo con los cables. ¿Los cables? Los cables, yo lo sé, porque la rueda izquierda, esta va al puerto 10. Porque yo voy a programar el arduino, el cerebro, para que en el puerto 10 le dé la orden de mover a la rueda izquierda. Esto se me da las órdenes a la rueda izquierda con este motor, ¿verdad? Entonces, yo tengo que saber a qué puerto. Importante, siempre, el marrón a la parte de la G. Entendido. Puerto 10, que no lo veo, no 11. Este es el 10. Ahí va. Has visto. Venga. Esta es la rueda derecha. ¿La rueda derecha qué puerto va, Jorge? La... Rueda derecha. Rueda derecha. Mira, lo estoy rodeando en el puerto 9. Puerto 9, venga. Aquí. Mira, lo estoy rodeando con la flechita para que la gente lo sepa. ¿Veis? Siempre el marrón en la parte G. ¿Veis que pone G? Este va adelante. G, V, S, G de G, N, D. Así, ¿vale? Ahí estás. ¿Vale? Vale. Perfecto. Ya lo tenemos conectado. Más cosas. Vale. El buzzer activo. El buzzer es este. Y este es el... Puerto 12. Al puerto 12. Digo, ¿qué es? Digo, ¿qué es? Dos más que el puerto 10. 10. Vale. Al puerto 12. Este no es... Es este. Es este. Aquí está. Es el que tiene dos. Ojo que esto tiene polaridad. ¿Qué es eso? Polaridad. Pues que uno va a masa y otro va a la señal que le da el Arduino. Entonces, mira, lo voy a poner al puerto 13 para comprobar que funciona. La polaridad. Creo que el azul lo he puesto a masa y el amarillo a señal. Mira, mira, aquí como he dicho en tu ordenador, uno va ahí y otro va ahí. Efectivamente. Tal y como viene ahí. Vale. Lo vamos a probar porque... La tenéis aquí, ¿vale? He programado. Ahora, lo que he hecho es que he programado aquí, en el Arduino, un blink es pi, pi, pi. Y ya verás si pita y si no le damos la vuelta. ¿Entendido? Porque es polaridad. Polaridad es positivo o negativo. Entonces, cuando pita, ¿qué pasa? Pues que funciona bien. ¿Vale? Ay, qué pequeño es esto. Qué pequeño. Vale. Esto es el sensor trasero. El sensor trasero del... No encaja. Esto no encaja. No encaja. No, ya lo miraremos luego tranquilamente. Igual en algún futuro lo encajaremos. No, pero no encaja porque... Ah, pero porque encajará si le ponemos el tornillo. Lo que pasa es que los tornillos... ¿No funcionan? No, son un poco pequeños, pero no pasa nada. ¿Ves cómo son los más grandes? Compramos más grandes y ya está. ¿En una tienda? Solo son pequeños. Pero bueno, va a funcionar exactamente igual. A ver, ahí estás. Vale. Venga, entonces ya tenemos nuestra placa. Siguiente. El otro cable. Este cable es el sensor de infrarrojos trasero. Esto dirán. ¿A qué puerto? Esto, el sensor de distancia. No, no, no. IR trasero. Aquí. Izquierdo. A ver. A ver, ¿cuál de estos dos, papá? Dime cuál es. IR trasero. Este. Uy, uy, uy. Uy, perdón. Ahí, ahí, ahí. Lo ponemos ahí. Vale. Este. Y este es el puerto 4. Vale, va un poco tirante. Como va un poco tirante. Este es el placer sin el mismo que la flecha. Con este. Venga. Aquí. Venga, como va un poco tirante, lo que vamos a hacer es, vamos a sacar esto. No pasa nada. ¿Ves? Se puede, ya lo tenemos conectado. Esto se puede sacar y poner cuando nos dé la gana. Y más ahora, ¿vale? Ahí ves. Entonces, este lo vamos a sacar por este lateral. Vale, vamos a ver por aquí. Vamos a sacarlo por aquí arriba, ¿vale? Para aquí. Mejor por aquí. Porque va y conectado aquí a la zona izquierda, ¿vale? ¿Lo ves, Jorge? Sí. Ahora es más fácil eso. Pues aquí tenemos, aquí tenemos un agujero por donde se puede pasar. Vale, ¿qué agujero? ¿Pues señalarlo? Este de aquí. Este de aquí, ¿vale? A que me encaja con esto. Exactamente. Entonces, nada, volvemos a ponerlo y ya ves que saco... ¡Uy! Lo he perdido. ¿Dónde estaba? Aquí. Sobre todo que no toque la rueda para que no se enganche y nos haga alguna cosa rara. Bueno, una pregunta mía. ¿Cómo? Para eso estás. Porque seguro que las preguntas que tienes tú las tienes más. Esto es para... Esto es de Twitch, no de... Bueno, ¿cómo haces para que se... Para la voz, para que se te oya? Oiga. Oiga, ¿eh? Sí, ¿cómo lo haces? Mira ahora qué bien va, ¿eh? Perfecto, ¿ves? Lo sacamos por aquí. Importante que no pegue, ¿vale? Vale. Y ya está, ¿vale? Vale, ¿vos responde a la pregunta? ¿Cómo...? Tenemos un altavoz integrado en el ordenador, en el portátil. Hay un micrófono integrado. Pues alguien quiere hacer un Twitch para que lo pueda hacer. Bueno, entonces... O un video en YouTube. Ya hemos dicho que esto va aquí, ¿vale? Y entonces, ¿cómo tiene que ir? El amarillo. Pero, a ver, el azul va a GND, amarillo y verde. O sea que va como he puesto. Puerto 4 me has dicho, ¿no, Jorge? Sí, Puerto 4, ¿qué es aquí? Sí, si no me equivoco es Puerto 4. Ahí está, venga, pues ahí está, ¿sí? Y es azul, amarillo, naranja. Es verdad, azul, amarillo, verde. Ahí está, ¿vale? Muy bien, entonces esto lo haremos para que no... ¿Vale? Ya tenemos los cables. Estos cables luego... Vale, esto no es mancha, esto no es mancha. De hecho, podríamos ahora probar simplemente como ya... Ah, pues... Ah, ya funciona. Pero esto no engancha, ¿lo sabes? ¿El qué? Esto no engancha. No, no engancha porque esto hay que ponerle cinta de doble cara para pegarlo o pegarlo. Sí, eso lo podemos... Tenemos ahora... ¿Has visto cómo funciona? Ya pita. O sea que azul, efectivamente, está puesto así, azul a masa y el amarillo a señal. ¿Vale? Lo que he hecho es ir a programar. Venga, pero va en el 12 porque esto lo hemos puesto en el 13, que esto es una programilla. A ver, ¿y yo Puerto 12? Aquí. Vale, sí. Venga, pues ya lo tenemos puesto en el puerto 12, que se ve. Venga, nos quedan ya... Ya estamos acabando. Ah, pues perfecto. No, nos quedan... ¿Los cables? Los cables. Vale. Pues ya tenemos el robot ya casi acabado. Y nos quedan tres cables. Entonces, siguiente cable, este. Este cable es... A ver... ¿Veis esto? Aquí hemos puesto un punto blanco. Este es el... Este es el puerto 2. Exactamente. ¿Ves que tiene el puerto 2? ¿Ves? Tiene un puerto... Sí, es el puerto 2. Este, el que estoy viendo, es el puerto 2. Y este va al sensor de infrarrojos 2. O sea, perdona, izquierdo, que es este de aquí. Sí, es correcto. Y se va a poner como lo pone ahí. Y este es el puerto 3. Sí, ahora hacemos. Que va con el sensor derecho. De hecho, este... Este está bien. De hecho, ¿ves? Entonces, el negro va al VCC... Ah, no. Aquí está. No, este va aquí y este va aquí, ¿verdad? Sí, pero mira. El que va conectado al sensor de infrarrojos es este, que es rojo, negro y verde. Porque, ojo, ves que aquí es... ¿Ves que hay que...? Aquí, en este caso, van intercambiados los... Un momento. Pero fíjate. No, solo para que se vea. Van intercambiados. Ves que es rojo, negro, verde. Y aquí es negro, rojo, verde. Es decir, hay que cambiar. Hemos cruzado el rojo con el negro. Ah, es verdad. ¿Por qué? Porque, digamos, que el orden de las pines del sensor infrarrojos cambia respecto a estos tres de aquí. A ver, a ver si lo he cambiado. Es decir, ¿sabes por qué? Los hemos cruzado. ¿De acuerdo? ¿Y cómo nos hemos cruzado? No, pues simplemente esto es muy fácil. De hecho, en este creo que no está cruzado y lo tenemos que hacer. Pues muy fácil. No, 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 no. Creo que está hecho, ¿eh? No, está cruzado, sí. Ah, no, no. Sí, 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 está cruzado. Vale. Oye, pues, niño, puedes cruzar uno y después volver a cruzar para que la gente lo vea. ¿No puedes hacerlo? No, porque ya está preparado. Pero mira, es muy fácil. O explícalo ahora. Ah, venga, vale. ¿Cómo lo hacen? Mira, necesito algo. Lo que pasa es que es muy... Si queréis... Pues yo solo con palabras. Aquí, veis, aquí, en este... Hay que levantar una pestañita. A ver, no sé si puedo hacer... ¿A ver qué pestañita? Es una pestañita súper pequeña. No, a ver, no tengo herramienta. Necesitaríamos algo más. ¿Herramientas? Teníamos herramientas en el caso. Ah, mira, ahí está. A ver, se levanta la pestañita. Esta pestaña se levanta con cuidado y se saca. Mira, acércala un poquito más para que se vea mejor. Ahí, y ya, se saca, ¿ves? Y se saca. ¿Vale? Y luego lo mismo. Esta pestaña se cierra un poco. Ahí, ahí no, que se abre bien. Ah, sí. Y luego lo mismo, se mete y bajamos la pestaña. Exacto, mira. Ahí está, para que no se salva. ¿Vale? Bueno, entonces, hemos dicho que es negro, rojo, verde. Aquí, no, al revés. Perdona, es rojo. No, el rojo se cruza. Aquí está. Ah, solo en ese. Sí. En ese. Ah, entonces es el portador. Es el portador. Sí, VCC es rojo, negro. Aquí está, el rojo, negro, verde va aquí. Sí. Están un poco, ahí están. No apretar mucho, no hace falta. Y este, lo mismo, es el negro. Va a la GND, que va al puerto, os hemos dicho, ¿no, Jorge? Sí. Venga, pues, ya están. Tercer cable. Este es el del infrarrojos derecho. ¿Cuál? Que va al puerto 3. Vamos, en el puerto 3, sensor. Y R, y R siempre significa infrarrojos. Vale. Una cosa, yo antes te he dicho el sensor ir de derecho a puerto 3, no te he dicho el izquierdo. Ah, vale, bueno. Bueno, aquí ya veis, lo mismo, rojo, VCC, negro y verde para la señal. Ah, en este se cruzan los negros, como estoy viendo. El negro y el rojo. Como veis en la foto, se cruza el negro y el negro. Sí, hay que cruzarlos porque el orden de los pines aquí es diferente a los 3 pines que hay aquí, ¿entiendes? O pinchos que dices. Una pregunta, para todos los oídos. Espera, un segundo, acabamos esto y vamos. Este, ¿a qué puerto va, Jorge? Este va... ¿Qué puerto es? Este es el infrarrojos derecho. Derecho, puerto 3. Al puerto 3, lo mismo, en el mismo orden rojo, negro, rojo y verde. Al puerto 3, perfecto. A ver, voy a bajarlo un poco. Cerro, cerro. Vamos a ver, no, no, a ver si quiere bajar bien. Ahí está. Bueno, pues ya lo tenemos. Ya nos queda el último. Una pregunta para todos, mira. O sea, como veis aquí, este está junto y este está separado. José Enrique, ¿nos puedes explicar por qué pasa esto? Muy bien, José Enrique. Bueno, pues esto es porque, mira. Esto, en este caso, los ojos, es decir, el sensor de ultrasonidos, el que detecta a los atacantes en frente. Correcto. Vale, del robot de sumo, necesita cuatro pines, ¿de acuerdo? Vale. Y los hemos puesto separados porque tiene que ir a cuatro pines, como hemos puesto en ese esquema. Sí, ¿veis? Vamos a hacer un super zoom. Super zoom, vamos a hacer... no, un poquito más zoom. Más zoom, ¿veis? A ver si se carga. Ahí está, sí. Ahí lo máximo. Pero lo he puesto, va, el puerto 5 y el puerto 6. Como veis, negro en un sitio, azul en otro, amarelo en otro y rojo en otro. Bueno. Vamos a volver a ver. Ahí. Ahora. Espera un punto para que no... Se me va muy mal control de este ordenador. Ya lo tengo yo. A ver. Ah, yo creo que ahí es suficiente. Entonces, lo mismo. Va, negro, amarillo, verde, azul y rojo. Sí, a ver, vamos a girar un poco. Yo lo veo bien, yo lo veo bien. Van en este orden, así. Creo que iban así. A ver, lo voy a comprobar. No se ve. Como lo hemos puesto... A ver si lo veo. Bien. Ay, no lo veo, no lo veo, no lo veo. Pero esto lo podemos ver. Ahora ya por no sacarlo, ¿sabes? Podemos hacer una cosa y es... Lo vamos a la lista de materiales y aquí he puesto una foto donde se ve perfectamente. Efectivamente. ¿Cómo veis ahí? El VCC es el rojo y el negro... Que vale 75 euros. 75 céntimos, vale. Ah, céntimos. Céntimos. 0,75. Número decimal, Jorge. Ya lo sé. Vale, pues ahí lo tenéis, ¿vale? Es decir, el negro. Esto está bien, va así. Además, si vale 75 euros... Joder, qué pasta. Madre mía, es un dinero para un robo de estos educativo, ¿no? Es verdad. Ya lo tenemos, ahora vamos a organizar bien los cables. Ya tenemos los cables. Aquí está. Uy, me pongo el nombre. Un segundo, déjame ver esto. Vale, un segundo. VCC, a ver, que no lo veo. GND, eco... Vale, perfecto. Vale, te pongo la otra imagen. ¿Cuál era? Esta. Y ahora hay que ir poniendo estos cuatro cables. Vamos a poner la otra imagen. ¿Qué era esta? Entonces, a ver, no. Esta no. Aquí. Esta. Ahí está. Entonces, vamos a ver. Recalculando. El pin negro, el cable negro, no pin negro, lo colocamos en el puerto 5 en la parte de GND. A ver si lo vemos. No es el puerto 5, ¿verdad? Es el puerto 5 y 6. ¿Y por qué te tengo el puesto en el puerto 5? Oye, después vamos a... Oye, va. Después vamos a comparar. Esto nos comparamos. Este, en la ranca, con la monarca. Oye, al GND del puerto 5. Entonces, se ve bien. ¿Se ve bien? Sí. Sí. Bueno, no sé si se verá. Pero, el puerto 5, aquí, al GND, ¿ves? A ver. Esto ya casi es cirugía, ¿eh? Yo te digo, parece que estás operando al mismísimo robot en persona. Venga, el puerto rojo, que va al 5 voltios. Al 5 voltios. El rojo va aquí. Que va al segundo pin del puerto 5. El azul va aquí, y el amarillo va aquí, y el negro va aquí. O mejor, lo veis aquí. Venga, vamos a ver. Ahí. Presionamos un poco. Ahí está. Vale. Entonces, ahora, el pin 5 y 6, porque este sensor... Bueno, azul o amarillo, mejor dicho. El pin 5 y 6, o el amarillo y el azul. Y el amarillo y el azul. Realmente, esto es, uno es... Porque realmente, este sensor de otros sonidos es como los urciélagos. Emite un sonido, rebota, y lo vuelve a escuchar. Y entonces... No sé, es como el eco. Como el eco. Y entonces, pero tú puedes calcular la distancia. Cuanto más tarda en volver, más distancia hay. ¿Vale? Es el sonido. ¿Vale? Entonces, un pin es al que tú le mandas el eco, y el otro es el que lo recibe. ¿Vale? Así que hemos puesto que el pin azul va al puerto 5. El azul va al puerto 5. Venga, esto es la parte más complicada. Pero bueno, no es muy complicada. Y el pin amarillo va al 6, justo encima del azul. A ver. Luego haremos unas fotos y las ponemos, ¿vale? O, o, o. Ahí está. Ahí, un poquito más. Yo, yo si fuera tú, así... Así no se deja ejercicio. No, a ver. Bueno, a ver, ponlo, a ver, ponlo. Así ha quedado. No, no, sí, mejor... Bueno, se ve, se ve... No, mejor como lo has puesto tú, mejor como lo ha puesto José Enrique. ¿Qué? Venga. Ahí lo tienes, ¿vale? Así que lo conectamos y ya está funcionando. No, obviamente no tiene nada programado, ¿vale? Ahora solo tiene... Pero, importante, mira, vamos a... Vamos a hacer las primeras comprobaciones. Las primeras comprobaciones de que está todo bien... ¿Qué pasa? Que... Vale, venga. ¿Quieres estar todo aquí y qué? Está bueno, ostras. Venga. Ya te digo bien, Kiki. Vale. Vamos a ver, venga. Venga. Pues ya lo tenemos, mira. Podemos hacer la primera comprobación. ¿Te quieres poner tú aquí? Sentarte aquí. Déjale ahora aquí que se sienta aquí, venga. Vale. Bueno. Ahora hemos alimentado. Una vez que ya hemos puesto la alimentación, es decir, ya está, ya estamos... Mira, ¿ves? Entonces, ahora... Luego ya haremos las comprobaciones de que hemos conectado todo bien, pero vamos a ver. Conectamos la alimentación, ¿vale? Conectamos ya las pilas. Aquí con el jack. Ahí está. Y ahí lo tenéis, ¿veis? Pero el robot todavía no está programado. No, no. No, no. Ya está montado. Pero ahora falta la programación. Vamos a hacer las primeras pruebas. Ah, no. Te he dicho que compararemos. Y compararemos también. Vamos a hacer las primeras pruebas. Lo primero es, si tiene que encender el LED del Arduino, se tiene que encender el LED de la placa de expansión y se tienen que encender los LED rojos de los sensores. Tanto estos como ahí atrás que ahí se ven bien. Vale. De hecho, fijaros que el LED verde de estos sensores lo que me indica es si detecta a blanco o negro. Si cogeis un... Tenemos un folio negro o algo negro. Mira, esto. No, ya está. Por ejemplo, ya podríamos calibrar... Ya veis que estos sensores... Estos sensores de infrarrojos tienen aquí un pequeño potenciómetro... Ah, te lo enseñaré. Que detecta si detecta a blanco o negro. Entonces, mira. A ver, blanco... Esto no detecta negro, ¿eh? No, igual... Vamos a ver, entonces habría que calibrar esto. ¿Combro el lado? No, ahí está. Ah, mira, ya lo tengo. ¿Ves? Ahora lo giramos hacia un lado y luego poco a poco... Mira, mira, ya está. Ahí está, míralo. ¿Y no tenemos una hoja negra mejor para pasarla? ¿Hoja negra? Una hoja o algo lindo. No, no lo tenemos. Eso para el próximo. Bueno, pero mira, ya se ve, ¿ves? Fíjate que cuando... ¿Habéis visto? Mira, cuando pongo un dedo... Mira, Jorge, ¿lo ves? A ver... No, lo ves tú. Si quieres lo ves. A ver, a ver, a ver. Mira, cada vez que pones el dedo, ¿ves? Si detecta blanco, está... Y cuando pones algo... Dios, se pone en verde. Aplalo un poquito. En verde. En verde está en blanco. Y si lo separo... En rojo. Vale, perfecto. Venga, vamos a hacer este. Vamos a seguir el siguiente. Entonces lo vuelvo... Ahí, lo giro un poquito. Ahí está, ¿veis? Entonces esto... Ahí está. En cuanto lo levantamos un poco... En negro, tiene que ser... Uy, ¿por qué? A ver, pues en negro. Este no me lo detectan, pues lo pongo en negro y... Ahí está, ¿vale? Luego eso ya lo iremos calibrando. Ah, mira, este... Ya sé por qué está pasando. Tienen que estar bien al fondo, bien metidos. Tienen que estar bien metidos porque si no... Vamos a ver... Ahí está, negro. Vale, ahí está. ¿Qué pasa? Ahí está, verde. Ahí está, negro. Pues este. Ahí funciona bien, sí. Y vamos a ver el de atrás, a ver... Y el de atrás, no hace falta calibrarlo porque está bien. Bueno, no sé, ¿veis? Cada vez que pongo el dedo, se me pone en verde. Cada vez que pongo el dedo, se me pone en verde. ¿Lo ves, Kike? A ver, tú no. Míralo, míralo en este. En este, en este. Ven aquí abajo, ¿ves? Se pone en verde. Quita el dedo. Pon el dedo. Vale, ya está. Entonces, cuando... Ahora veis que están todos en verde. Están un poco... Otros están con rojo. Otros son... Otros leds son rojos, sí. Sí. Entonces, lo que vamos a hacer es, ya está, necesitaríamos un folio negro, pero eso luego... Lo podemos hacer con el... No, con el dollo. Y ya está. Pero bueno, que ya llevamos un rato y vamos a acabar. Ya vamos a acampar. No sé dónde está el dollo, lo hemos dejado por ahí. Ah, no, lo tengo aquí, lo tengo. Ah, mira, mira, mira. Pues se puede... Si no, lo hemos enseñado antes. Se puede ver aquí el robot y el rollo. Se va a guardar esto, esta caja negra. Vamos a ver. Entonces, en negro deberían estar todos... ¿Veis? Están todos apagados. A ver, perfecto. Y fijaros, fíjate, Kike, mira, 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 mira. Me acerco al blanco. Uy, ya se han puesto en verde. ¿Lo has visto? ¡Guau! Y ahora sale... Y... Ah, y este no. Este no va a... ¿Qué pasa con el blanco? Pues que detecta... Estos sensores lo que hacen es detectan los colores. Ah, y se va hacia atrás, ¿verdad? Entonces, o sea, mira, mira, mira. Entonces, fíjate, ahora, ahora, a ver si... A ver si se ve. Ahora estoy en negro. Si ve el blanco, ¿se va hacia atrás o se va hacia delante? Claro, eso lo tienes que programar tú. Eso lo tienes que programar tú. Tío, cuando ve... Cuando tengas que ver el blanco, se vaya, ¿verdad? Sí, mira. Pero, mira, Jorge, fíjate. Está en negro. Llega el blanco y se pone en verde. ¿Has visto? No ves que no se ve bien. Mira, no, pero es que igual no se ve bien. Mira, lo voy a acercar un poco más. Ahí está en negro. No se ve el LED. Solo se ve el LED rojo, que es el de Power, el de alimentación. Y en cuanto lo muevo al blanco... Mira, este ha detectado blanco. No se ve bien el verde, no se ve bien. Bueno, pero estos pines de cero que pone aquí en verde, automáticamente lo detecta. O sea, que esto funciona perfecto. Simplemente hay que ajustar este pequeño potenciómetro y hay que ajustarlo. Vamos a ver el de atrás. El de atrás está en negro. No, el de atrás toca ajustarlo todavía. A ver, ¿dónde estás? Ahí, vale. Ahí está. Y ahí ya. Y el de atrás también está. Ese no, trata de ajustarlo porque ya está. Pues ya lo tenemos. Vamos a comparar. Quique, ¿dónde está el robot, viejo? Vamos a compararlo. Y ya acabamos, que ya llevamos un rato. No, pero es un rollo esto. No, no es un rollo, enseña. A mí me está gustando. Pero un ratito ya está. Además, ahora tenemos más cosas que hacer. Venga, vamos a ver diferencias. A ver. Yo he visto la diferencia. Dime. Yo desde aquí creo que el naranja tiene más cables que el amarillo. Claro, es que tiene más cables, están más embruñados. Entonces, estos cablecitos de aquí se pueden poner luego con una abrida, una vez que tengamos esto bien colocado. Otra cosa que también se da cuenta es que el techo no es igual, digo, el techo de naranja es, digo, pega mucho porque es naranja. Y a este, este no le pega porque es amarillo y gris. Bueno. Daniel, otra diferencia es que los ojos, estos están más dentro y estos están más fuera. Sí, más fuera. No, 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 no lo meto. No da igual. No, no lo meto. No, no lo meto. Y ya veis, pero son muy parecidos. O sea que luego en la competición deberían ser, deberían ser muy parecidos, ¿vale? Así que ya lo tengo. No van a aparecer las... Ya. Vale. Bueno, pues. La otra diferencia es que este está, este está programado y este no. Mira, mira, este, vamos a verlo. Mira, fíjate, fíjate cómo se mueve. Mira, mira, mira. Mira, para los mundos. Y este, como veis, tiene esto puesto, pero no está, digo, no está, no se mueve. No está programado, por lo tanto, no se mueve. Pero tranquilo, pero mañana lo programamos, ¿vale? Sí. ¿A qué hora? A las cinco, igual que hoy. A las cinco. Teniendo signos, ¿eh? Teniendo signos. Bueno, venga, pues lo dejamos ya, que ya hemos estado aquí un buen rato haciendo esto. Oye, antes, 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 antes que nos hayamos alguna pregunta en el chat. No, 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 no. ¿Vamos a preguntar en el chat? No hay nada en el chat por ahí, ¿no? No, que a ver, pregunte, por favor. Solo quedan dos. Sí, por favor, que te pregunte si le dijeron una pregunta. No, 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 no tiene ni una pregunta. Vale, venga. Pues ya, ya, ya lo tenemos, así que... Sí, sí, sí. Bueno, oye, pues nada, acabamos con esto y mañana hacemos la parte de programación. Más o menos, más o menos cuesta montar unos 30, 40 minutos, más o menos, ¿vale? ¿En montarlo o en programar? En montarlo. ¿Programar? Sí. ¿Programar mañana lo programamos? Una hora, yo creo. Una hora, más o menos, sí. Muy bien. Bueno, pues... Bueno, pues esto, pero así, así, bueno, así, está poniendo a las directas. Ah, no. No, no pasa nada. Así que, bueno, adiós. Adiós. Nos vemos el día de la competición, que es el... Espera, que no me acuerdo qué día es. Perdón, el día del montaje. Los que estáis apuntados y los que habéis... Los que estéis apuntados y tenéis el kit, tenéis que pasar a recogerlo el próximo viernes, 9 de abril. Espera. El próximo viernes, 9 de abril, de 6 a 8 en el VR Maker. El sábado 17 de abril, de 5 a 7, haremos el ensamblaje y la prueba de robots, ¿vale? Un poquito lo que hemos hecho hoy, más luego la prueba, pero la prueba dejaremos ya el programa hecho. Y el día 24 haremos un pequeño curso de cómo programar el robot de sumo. ¿Vale? ¡Gracias!